... Estamos con la doctora Estela Esnaola, quien está patrocinando unas familias de Urdinarrein por el presunto abuso sexual de un docente que ejercía en la ciudad. Bueno, hoy se llevó a cabo una audiencia aquí en los tribunales. Sí, la audiencia indagatoria, que era la que estábamos esperando hace mucho tiempo, y bueno, se negó a declarar Cruz Casado como era un poco previsible. Él estaba prófugo de la justicia, ¿verdad? ¿Esa es la figura? En la causa nuestra sí, estaba rebelde y con pedido de captura. Pero cometió un ilícito en Buenos Aires y bueno, el juzgado actuó. El juzgado, evidentemente, debe estar procesado porque tiene prisión preventiva, está detenido en devoto, y desde ahí comunicarle al juzgado que estaba a disposición de la justicia, ¿no?, de este juzgado. Entonces, hoy lo indagaron por este hecho que se negó y ahora lo estaban indagando por otro tema, que tiene que ver con las denuncias de Gurovici. ¿Cómo sigue esto? Porque, digamos, se niega a declarar. ¿Cuáles son los pasos que debe llevar adelante el juez? El juez, en realidad, tiene que respetar el estado de inocencia. Y bueno, hay prueba suficiente, para mi entender, en la causa que lo llevan a un procesamiento. Son cuatro menores, y bueno, hay pruebas suficientes. Sus relatos están, digamos, corroborados por psicólogas, las psicólogas del juzgado. Entonces, es como que, a mí me parece que hay... Él podría haber dado otra versión y ahí el juez podría haber tenido que investigar lo que él decía. Al no dar su versión, hay un derecho de creer en su inocencia, pero el juez está obligado a ver las pruebas que presentan los denunciantes, que son los padres de los menores. Dice que puede ser sobreseído, digamos... Sí, puede ser procesado. Puede ser procesado. En principio, es lo que esperamos nosotros. Pueden dictarle una falta de mérito si creen que no hay prueba suficiente, por lo cual no quedaría... O sea, queda imputado, pero con posibilidades de que se vuelva, digamos, que se lo procese o que se lo sobresega. Y en el peor de los casos para nosotros, que le dictaran un sobreseguimiento. En el caso de que lo terminara procesando, ¿tampoco tiene que cumplir una condena? O sea, ¿eso sigue sus pasos? Seguramente, claro. Puede apelar... Se eleva la causa a juicio y ahí recién es donde lo juzgan. Y bueno, el juzgado, perdón, el tribunal ve las pruebas que hay en su contra y bueno, dicta en sentencia. Y ahí él también puede recurrir a esa sentencia por no conformarse y seguir hasta el superior tribunal o hasta la corte. Y en el hecho que ha demostrado que no, digamos, no se quiere someter porque, digamos, se había escapado, entre comillas, tiene que volver a devoto, ¿cierto? Ahora pone devoto por una cuestión... Por otro tema, exactamente. Queda libre en devoto y este proceso sigue aquí en Gualeguaychú, que es otra causa totalmente distinta. ¿No tiene que aguardar en prisión? Sí, si le dictan el procesamiento con prisión preventiva, sí. Ah, está bien. El delito, o sea, es un concurso de delitos, son cuatro delitos en concurso, que admiten el procesamiento con prisión preventiva. O sea, él podría estar, porque está demostrado que obstaculizó la justicia, o sea, no se puso a disposición del juzgado, sino que se declaró rebelde, nunca se presentó en los distintos domicilios donde lo citaron y demás. Hoy, cuando hablaba con los padres, me decían que estaban un poco dolidos porque no los habían acompañado de algunas instituciones de Urdinarren, como con los gurises, ¿no? O con la gente de la ANAF a este día del día de hoy. No sé si vos tuviste la oportunidad de charlar con ellos. No, yo no. A ver, yo cuando me enteré que la audiencia iba a ser hoy, envié un correo electrónico, mucha fuerza, mucha... No, no, a ver, que no lo hayan podido acompañar, que no se presente... Presencialmente, digamos, eso es tan... Bueno, pero, a ver, ellos, por ellos, por la ONG estoy yo acá, y sigo estando. Y además, me comuniqué con, por correo, con una de las integrantes, y le pareció bárbaro que tuviésemos esta oportunidad de que este hombre estuviera acá declarando hoy. Así que, es una percepción subjetiva. No creo que le resten apoyo para nada, al contrario. Uno ve las obras que hacen y me parece que son evidentes. Muchas gracias. Sí, a vos. Todos los domingos, La Región, el diario de Urdina Rhein. La Región incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Gualeguayú, Urdina Rhein, y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdina Rhein. Suscríbase al 480-364.